Bienvenidos a una nueva aventura y un nuevo cómic narrado más. ¿Qué es un niño? Un Avenger now. ¿Estás listo? Quédese atrás, Huerta. Spider-Man no puede controlar al simbionte como yo. Está dolorido, asustado y confundido. Tal vez si yo le ofrezco un lugar seguro a donde ir. Antiguo anfitrión, malo, justos, mal, quiero ir a casa. Eso es, ven con Flash. Vuelve a donde perteneces. Yo creo que no. Envistiendo a Flash. Tu cerebro plebeyo no puede esperar comandar a una criatura así, pero con mi mente dirigiéndolo. No hay límite a lo que puedo hacer. Huerta Malverlo le dice. Te puedo decir que no estás pensando con claridad, pero también puedo ver que eres peligroso. Puedes tomar mi consejo como médico y renunciar al simbionte. O como Kardec. Y te lo arrebataré. Yoto lo ataca sin más. Hipócrita. Esto viene de un hombre que no puede controlar su propio poder. Sin su piel de malla metálica. El Dr. Wirtham recibe un gran golpe en su abdomen. Médico, cúrate a ti mismo. Te recuperarás con el tiempo. Cuando lo hagas, recuerda, un verdadero monstruo te habría destripado como un pescado. Sahani notaba que algo pasaba dentro del laboratorio. Los demás científicos también se acercan hasta que... Yoto destruye toda la estructura metálica. A un lado, mujer. Al entrar, Sahani nota a Flash y a Wirtham inconscientes. Mientras tanto, Superior Venom ya había salido a la ciudad. Nunca me había sentido tan vivo. La potencia de este simbionte es increíble. Por supuesto, Parker no podía soportarlo. Solo mi voluntad de hierro puede dominar tan ser. Thompson lo reclamará. Si no, tratará de tomarlo de nuevo. Pero yo no lo permitiré. Debo mostrar que estoy en mejores manos conmigo. Voy a demostrar que estoy en control total. Públicamente y de manera definitiva. Por otra parte, en Spider Island, los soldados de Peter recibían una alerta. Atención, Spider Links. Debo hacer notar mi presencia. Enviarme una alerta de cualquier actividad criminal. No importa qué tan insignificante. Y programen los Spider Bots para hacer lo mismo. Quiero resultados inmediatos. ¿Me escucharon? Encuentrenme algo de crimen. Al otro lado de la ciudad se encontraba un bandido con forma de oso llamado el Brin. Vamos, no pierdas el tiempo. Decía el oso. Al salir huyendo, el oso le da su parte del dinero a Hawk Goblin. Pero el Hawk Goblin no resultaba ser el Hawk Goblin. Y más idiotas como tú que no pueden distinguir un duende del otro. Solo hay dos tipos. El único y verdadero duende verde. Y los que le sirven. Lo sepan o no. Y salen victoriosos del lugar. Mientras tanto, en Parker Industries, a Jenny revisaba al Dr. Weirdam. Me las he arreglado para seguir la herida por ahora. Pero vamos a necesitar más de su magia especial. Más tarde. Tengo que ir tras esa criatura. Contesta Weirdam. Wow, tranquilo vaquero. Le dices a Hany. Ni siquiera estás en forma para caminar. Pero sigue siendo mejor que el Capo Thompson. Cenobiología es mi campo. Voy a tomar una conjetura salvaje. ¿Has estado utilizando productos químicos para ayudar a controlar el simbionte? Preguntas a Hany. Sí, cuanto más tiempo pases sin ellos, más difícil será. Contesta Flash. Escucha. Esas drogas y el simbionte han cambiado tu biología. Tu cuerpo necesita a esa criatura en ti para sobrevivir. Si no hacemos que regrese dentro de ti pronto, vas a morir. ¿Qué? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Doc? ¿Semanas? ¿Días? Horas. A lo mucho. Contesta a Hany. Dios mío, tenemos que seguirlo. Le dice el Dr. Weirdam a Flash. Es más fácil decirlo que hacerlo. El simbionte puede camuflarse. Verse como cualquier cosa. Y Spidey le está diciendo qué es lo que debe hacer. Nadie va a verlo a menos que él quisiera ser visto. Oto ya estaba acabando con los criminales de la ciudad. Spider-Bot, número 472. Atraco en curso. Alphabet City. ¿Crees un depredador? ¿Te ves más como la presa? Spider-Bot, número 211. Característica activo. Greenwich Village. Esta ciudad cuenta con un protector. Un protector letal. Spider-Bot, número 845. Envía mensajes de texto. Pregúntate a ti mismo. ¿Era el texto digno de tu vida? Llamada entrante de Sahani Jeffrey. Sahani, estoy ocupado. Fuera de las instalaciones. Tu amigo está malherido. Contestas a Sahani. Puedes manejar la situación. Tengo otra llamada. Al contestar era Ana María. Peter. Ana María, ¿estás llorando? Yo sé que estás ocupado. Continúa Ana María. No hay nada más importante para mí que tú. Yo voy a estar ahí. Lo que esté mal, voy a hablarlo. Mientras tanto, en la casa segura de Roderick Kingsley, el verdadero Hawk Goblin. Tienes que estar bromeando. Mire el estado de mis franquicias. Misterión desaparecido. El chico Urich expuesto y al aire. Blue Strike, atrapado. Y ahora tres idiotas dieron mi parte de sus ganancias a un tipo cualquiera. Se veía igual que usted, jefe. Me refiero a la ropa. Blaze tiene razón. ¿Quién más que usted sabe que estoy en Nueva York para una entrega? Cállate, débil Spider. Yo te hice. Y si no obtengo mi dinero, voy a destruirte. ¿Dónde se supone que consiga un golpe como ese? Ese es su problema. Averigüenlo. Y rápido. Cuando Otto finalmente llega al apartamento de Ana María, nota que esa estaba llorando. Ana María, ¿qué pasa? Si alguien te ha hecho daño, yo voy a... Pero Ana contesta. No. Me preocupa que te lastime. A tu relación con tu tía May. Tras lo que dice Ana, Peter contesta. La culpa fue mía. Debería haber hablado con T. May. Y yo voy a rectificar eso ahora. No te preocupes, querida. Ella no va a hacer un problema. En el subterráneo del duende, quien se hacía pasar por Hawk Goblin, llegaba con todo el botín. Y por botín me refiero a la información. Ya que el duende había tirado todo el dinero que le quitó a aquel oso. Tras acercarse a Curly, pregunté a Manas, uno de sus duendes, si había algún progreso con lo que ella había dicho. Pero Manas dice que a ella es cerca. Bueno, lo intentaste a tu manera. No les diré nada. Resistí a Curly. Ahora lo haremos a la mía. ¿Vas a matarla? Ella es mi hermana. Yo no veo al parecido. ¿Qué es eso? Pregunta a Curly. Pero esto debería solucionar el problema muy bien. Toma aquella fórmula del duende, lanzándola en la cara de Curly. Estoy por darte la bienvenida a la familia. Una en la que no guardamos secretos. Especialmente sobre Spider-Man. Al oeste de Central Park. Curly SMJ. Espero, ruego, que escuches esto. Escuché tu mensaje sobre estar lejos de Peter. Necesito saber por qué. Quiero ayudar, pero no sé en quién puedo confiar. Esta mujer, la Capitana Watanabe, dice que es una amiga tuya, pero me da una sensación extraña como si estuviera ocultando algo. Voy a hacer lo que me pediste. Voy a avisar a May y a Jay ahora. Pero realmente tengo que hablar contigo. Llámame y... Cuídate. Al llegar al edificio. Mary Jane Watson para ver a May y Jay Jameson. Voy a dejar que ellos sepan que está aquí. Contesta el recepcionista. Cuando Mary Jane toca la puerta. Tía May dice que ha pasado mucho tiempo desde que la vieron. Vaya, qué bonita sorpresa. Pero Otto ya estaba detrás de ellos. ¿Peter? El portero no nos dijo que tú... Y Peter la ataca. Te di tu pierna de vuelta. ¿Y me pagas humillando a mi mujer? ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Jameson lo intenta calmar. Ahora espera. No voy a dejar que le hables a tu tía de esa manera. No, tienes razón. Contéstame. Lastimé a esa pobre chica con preguntas que yo no tenía derecho a preguntar. ¿Por qué tú no me dices nada más, Peter? Me mentiste cuando dijiste que habías dejado de trabajar para Spider-Man. Vi lo que le hizo a ese hombre que me secuestró. Es un monstruo. Te prohíbo que tengas algo que ver con él. Y Otto queda totalmente atónito. ¿Qué? ¿Tú me... ¿Prohíbes? Y MJ abre la puerta. ¡Peter! Tenemos que hablar. Cosas privadas. Ven al balcón conmigo ahora. Mary Jane. ¿Qué quieres decir con MJ lo lleva hacia el balcón? No. Tú no exiges respuestas de mí. Yo exijo respuestas de ti. ¿Qué está pasando contigo últimamente? Estás actuando como una persona completamente diferente. ¿Y qué sabes de Curly? Otto recibe una llamada. Un momento. Jefe, tenemos un robo en el Distrito Diamante. Mary Jane, hay una emergencia. Haz las excusas adecuadas. Ella le contesta. Esto es lo que estoy hablando. Actúas como si todo el mundo está para servirte. No puedes tratar a la gente así. Y Otto planta su mirada en ella. Por el contrario. Puedo hacer cualquier cosa. Mientras el simbiote se adhería a su piel. MJ queda helada. Diles a otros que Spider-Man me convocó. O no les digas nada. Y voy a tratar con ellos más tarde. Pero no te interpongas, mujer. O habrá consecuencias. Curly abre la puerta al instante. Policía, nadie se mueva. La oficial Watanabe se dirige hacia el balcón. Quédense detrás de mí. Pero esta nota únicamente a MJ llorando. ¿Dónde está Peter? ¿Parker estaba aquí? ¿A dónde fue? Yo... Yo... Le hacía a MJ con un nudo en su garganta. Spider-Man vino y se lo llevó. ¿Gritaste así por Spider-Man? ¿Por qué? Yo estaba... Sobresaltada. Contesta MJ. Eso es todo. Sabes más de lo que estás diciendo. Te vienes a la comisaría. Ahora. Espera, ¿qué pasa con Peter? Pregunta Jameson. ¿Se ha vuelto loco todo el mundo? Un nuevo asalto se daba en el Distrito Diamante. Esto es impresionante. Nadie puede hacernos frente a nosotros tres. Y en cuanto a nuestra reputación. Esto se va a hacer un infierno de un video en internet. Ustedes se me rigean o sin su obsesión por la fama. Prefiero tomar mi parte de los diamantes. Volver a América del Sur y nunca ser visto de nuevo. ¿Deseas desaparecer, ah? Superior Venom finalmente se presentaba. ¿Puedo arreglar eso? Watanabe y MJ se encontraban en el décimo octavo precinto. Y como se la había llevado a la comisaría, MJ exige una llamada. Todavía no estás bajo arresto. Aún. Pero si deseas hacer una llamada adelante. Que sea una buena. Eso planeo, dice MJ. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La llamada es contestada. ¿Cómo conseguiste este número? Soy amiga de Spider-Man. Él me lo dio para emergencias y hay que ayudarlo. Él ha sido tomado por el simbión de Venom. No se preocupe, madame. Solo díganos dónde lo vio por última vez. Y deje esto a los vencadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!